Desde el 2015 a la fecha, cada 4 de septiembre se celebra el Día Nacional del Vino. La idea es fomentar la industria vitivinícola e impulsar su reconocimiento a nivel mundial, destacando lo trascendental de ésta durante las últimas décadas, incluso como parte importante de la identidad nacional. En la región de Valparaíso no quisieron restarse de las celebraciones y este lunes, de manera conjunta, se realizó un maridaje de vinos de Casa Blanca con gastronomía local de la comuna de Concon para conmemorar la fecha. Los gremios del turismo y los empresarios gastronómicos y turísticos de Concon ya tienen hace mucho tiempo un trabajo muy bueno, muy adelantado, en alianzas con las distintas viñas, bodegas y, por supuesto, para incorporar mejoras en sus cartas. Así que lo que nosotros hacemos como municipios es apoyar esta iniciativa, poder seguir trabajando en conjunto y, por supuesto, seguir haciendo de Concon la capital gastronómica de Chile y, a su vez, una de las capitales turísticas más importantes en la región de Valparaíso, que somos una región eminentemente vitivinícola. Tenemos cuatro valles, el Valle de Aconcagua, el Valle Marga Marga, Casa Blanca y, obviamente, San Antonio. Somos la región que tiene más valles acá en nuestro país y el día de hoy lo estamos conmemorando de una forma particular, resaltando un sector de un polo gastronómico importante, como es la capital gastronómica de nuestro país, acá en Concon, para ver este maridaje. En la actividad se pudo degustar de vinos tintos y blancos de los viñedos Veramonte, de Casa Blanca y Cochagua, junto con preparaciones de productos marinos de los restaurantes del sector costero de Concon, donde por medio de una sommelier pudieron realizar el maridaje y disfrutar de las diferentes cepas. Este ha sido un año muy retador en términos de exportaciones, en el consumo doméstico, ha sido también un desafío, pero estamos haciendo un trabajo muy importante, especialmente de la cercanía que tenemos con la zona, nosotros para la quinta región, evidentemente siendo miembro nosotros de la quinta región, todo lo que tiene que ver con la gastronomía de la región es muy importante y la idea es poder tener una presencia muy relevante en la zona, especialmente porque los vinos, como las cepas que mencioné antes, marían muy bien con la gastronomía acá de la quinta región. Se están realizando distintas actividades, no solamente acá en Concon, por supuesto, que es la capital gastronómica de Chile, sino que también tenemos otras actividades que se están desarrollando en la zona interior, se están desarrollando en Petorca, en San Esteban, actividades este fin de semana, el día 9, específicamente en San Esteban, donde también están todos invitados a participar de esta celebración del Día del Vino. En la oportunidad se aprovechó para destacar las distintas alternativas de llegada a con contras del corte del camino costero, producto del fuerte sistema frontal ocurrido a finales de agosto y las mejoras que se están realizando en la avenida Borgoño. Accesos a la comuna por la avenida Los Pellines, el camino internacional o por la ruta F30 son algunas de las opciones que han indicado las autoridades. Además, realizaron un llamado a disfrutar de las múltiples actividades que se contemplan para este mes de septiembre.